Música Me acompaña la mesa que, vamos, los conocéis a todos y a la concejala también. La verdad es que muchas ganas de poder anunciar en una rueda de prensa como la de hoy los actos festeros que se aproximan este fin de semana, recuperada ya la normalidad de nuestras fiestas y deseando que se inicie el concierto de los Paso Lunes, que se inicie el propio Pasacalles y, por supuesto, la romería, que ya vuelve a ser la romería tradicional, aunque estos años, con sus limitaciones, la hemos podido celebrar en dos ocasiones. Luego, ahora, a continuación, les daré uso de la palabra a los presidentes de la Junta Central, al presidente de la Junta de la Virgen, a Agustín y a la concejala, pero sí que me quería destacar esta mañana una de las iniciativas que hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Villena, que, como veis, es la elaboración de la mano de los artesanos de la fiesta de nuestra ciudad, la elaboración de pendones, de cubrimiento de vallas, también para cubrir las señales de tráfico, en aras de mejorar la imagen de la fiesta de moros y cristianos de Villena. Esta es una posibilidad que se dio al inicio de la pandemia. La verdad es que mantuvimos una reunión con los artesanos muy preocupados por la situación que estaban viviendo y que se alargó a lo largo del tiempo. Yo creo que en aquella reunión casi ninguno pensábamos, al menos yo, que íbamos. Esa primera iniciativa se tomó en aquel momento, se encargó esta colección de atuendos para la ciudad y yo creo que ha quedado muy elegante que van a lucir muy bien una vez estén colocadas y van a dignificar las fiestas de Villena, si cabe. Creo que ha costado alrededor de 30.000 euros, aproximadamente, la inversión que ha hecho el Ayuntamiento de Villena. Yo creo que es una inversión que está muy bien hecha y que, bueno, no sólo, como decía, va a mejorar la imagen de nuestra fiesta, sino que en ese momento también se puso un poquito de arena más para ayudar a esos artesanos que están pasando por una difícil situación que, afortunadamente, ya parece que vamos saliendo de ella. Poco más que deciros, a ver si luego tenéis alguna pregunta. No sé a quién doy la palabra, si el presidente de la Junta Central o Maite. Si queréis, a vos que hablamos de ir por esa calle. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Como bien dice nuestro alcalde, estamos encantados de poder anunciar que esta noche se inician las fiestas 2022 con el tradicional concierto dos pasodobles en la Plaza de Santiago. Creo que estamos de enhorabuena porque por fin hemos llegado a tocar ya este día, el día del inicio de nuestras fiestas. Y, como veréis, está todo bien allá en preparación, se están ultimando los últimos preparativos. Vamos a tener ya un fin de semana que nos va a dar pie a un acto nuevo, como se realizará el día del pasacalles a las 10.45, donde vamos a hacer un acto aproximadamente unos 12, 13 minutos, iniciando antes del Ecuador a las 10.45. En homenaje a los fallecidos, a los que no están con nosotros. Y, desde el respeto, vamos a intentar que sea un acto donde participen todos los cargos mayores de las compasas, autoridades, y que eso dé el inicio a continuación al pasacalles. Hemos entendido que el primer acto de fiestas era el momento ideal para recordar y para hacer un poco ese homenaje. Y, bueno, se acordó por junta de gobierno que fuera el primer acto de fiestas en homenaje a nuestros fallecidos. Después de estos dos años tan duros, recordar yo creo que es vivir y es volver a tener claro que esta oportunidad que nos vuelve a dar de nuevo la normalidad, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla y tenemos que ser felices. A continuación se inicia ese pasacalles, que será con el recorrido tradicional, con los alcabuceros de todas las compasas al inicio y los cargos festeros y autoridades de atrás. Y luego, ya por la tarde, pues iremos todos deseando a traernos a la Virgen, a nuestra Bolerita Villena, a hacer la romería, creo que de costumbre, y con esos romeros que baten cada año récord. Y ahí sí que paso a Manolo que hable de la romería. Buenos días, como bien han dicho. Bueno, en primer lugar, no podía ser de otra manera que darles la gracia a nuestro ayuntamiento, porque todas las peticiones que se han hecho desde la Junta de la Virgen han sido atendidas, nos han revisado los caminos, nos han puesto aseos portátiles en San Martín y en otros sitios, nos han puesto un aseo de movilidad reducida también para las personas y ya tenemos la Protección Civil dispuesta, tenemos la Guardia Civil dispuesta, la Policía Municipal dispuesta, todo el dispositivo Turo Rojo dispuesta, todo el dispositivo está puesto en marcha y nosotros pues nos vamos a hacer un año normal, un año totalmente normal. Empezaremos por la mañana la Santa Misa y posteriormente a las 11 de la mañana la Santa Misa y posteriormente las señoras y señoritas que lo deseen podrán llevar a la Virgen dándole vueltas a la Iglesia como ya era tradicional, siempre acompañados con la Sociedad Musical Ruperto Chapí, que la tenemos incondicional con nosotros. y ya pasamos a por la tarde, que a las 5 será la Santa Misa y una vez terminada la Misa, a las 6 en punto, puntual, saldrá la Virgen por la puerta de la Iglesia del Santuario y iniciaremos la romería. Esperamos gran cantidad de gente, no sabemos cuánta, pero gran cantidad de gente porque la verdad es que hay ganas de fiestas, hay ganas de romería, hay ganas de traslado y poco más, poco más que decirles que la gente que lo desee pues puede estar con nosotros, puede acompañarnos, que no tengamos ningún incidente, que eso es lo principal, que no tenga que Cruz Roja vaya de paseo, que no tenga que utilizar los submedios que afortunadamente nos han puesto a nuestro alcance y invitar a la gente a que nos acompañe hasta que llegue aquí a Villena y una vez llegue aquí a Villena, gran cantidad de gente la recibirá y haremos el pasacalle tradicional. Nosotros por coherencia, creo que, bueno, no lo he comentado con los compañeros, pero así a primera vista por coherencia, nos subiremos por la calle de aquí, en la calle Eduardo Bato subiremos, pasaremos como ves, salimos desde la Trinitaria, por la parte, creo que es Eduardo Bato, no sé cómo se llama esa calle, y subiremos por la calle, eh? Maestro Caravaca. Maestro Caravaca y por la calle Mayor. Creo que no podemos arriesgarnos a que gran multitud de gente con la banda de música, no va a pasar nada, estoy segurísimo de que no va a pasar nada, pero si evitamos el peligro, evitamos muchas cosas. Invitar a toda la gente que nos acompañe y poco más por mi parte. Buenos días, como ya se ha dicho, hoy han comienzo nuestras deseadas fiestas, las fiestas del reencuentro después de dos años sin fiestas. Villena fue responsable en 2020 y 2021 de no celebrar sus fiestas. No podríamos conocer una fiesta sin una participación multitudinaria, con restricciones. Esta noche esperamos que la plaza de Santiago esté llena para disfrutar de un magnífico concierto que nos va a ofrecer nuevamente nuestra laureada banda municipal, que no sabéis cumple 100 años. Como ha dicho el alcalde, una de nuestras preocupaciones al inicio de la pandemia era que las empresas de artesanías festeras, que tantas tenemos en nuestra ciudad, fueron las más afectadas por esas restricciones. Estuvimos reunidos con ellos y ya planteando en el 2019 que había que hacer mejoras en la decoración en nuestros desfiles, pues nos planteamos hacer una serie de contratos con la Asociación de Artesanos Festeros. Como veis, en los balcones estrenamos unas colgaduras nuevas, que además de llevar el escudo de la ciudad, llevan detalles del tesoro de Villena, un diseño que han realizado los artesanos. Además, pues ya se estrenaron en la cabalgata de Reyes esas fundas para las vallas, que yo creo que engalan mucho la plaza de Santiago cuando llegaran sus majestades y que estarán al inicio del día 5 de septiembre cuando arranque la banda, y en actos como la Alborada, donde hay que hacer un vallado para los alféreces. Y creo que Villena, siendo fiesta de interés turístico nacional, necesitaba mejorar esa decoración. También una demanda grande que teníamos, por parte de los fotógrafos y televisiones, era que al hacer fotografía o hacer retransmisiones en directo, pues se deslucían las escuadras especiales, los bloques, al tener detrás una señal de tráfico con una dirección privida o con otro tipo de señalización. Y por eso hemos realizado 130 fundas para las señales de tráfico, como las que veis aquí detrás. Detrás hay una señal de dirección privida. Tenemos de dos modelos, uno exclusivo para las festas de monos y cristianos y otro genérico que podríamos utilizar en otro tipo de festejos, como Semana Santa, festas del Medievo. Por parte de la concejalía, como ha dicho el alcalde, se han invertido más de 30.000 euros en dos ejercicios económicos, tanto del año pasado como de este. Y creo que además de las ayudas que se han tramitado a nivel local de la Diputación en la Generalitat, pues ha sido una colaboración porque al final lo que quieren los artesanos es trabajar. Y por fin este año lo van a poder hacer. Hablando un poco de los actos de este fin de semana, pues va a haber un amplio despliegue de Cruz Roja y de Protección Civil. Sabemos que nos concentramos numerosas personas tanto en el pasacalles como en la romería. Y una vez más, pues con la colaboración de la Concejalía de Protección Civil y de Cruz Roja, pues va a haber un dispositivo amplio. Como ha dicho Manolo, habrán dos puntos de aseos para la romería. Uno en la entrada del alemán, en la curva, donde habrá un aseo normal y otro de movilidad reducida. Y en San Bartolomé, donde mucha gente para descansar y a merendar, pues habrá 10 aseos normales, uno de movilidad reducida, para que ya la gente pueda poner marcha hasta Villena sin ningún tipo de problema. Le paso la palabra a Agustín y nos comenta un poco todo lo que han realizado. Buenos días. Vamos a ver, en un principio tuvimos, como ha dicho bien el alcalde, tuvimos unas reuniones para ver si podíamos conseguir algunas ayudas por parte de Diputación de Generalidad, por parte de Alcaldía, por supuesto, para ver si se nos daba algo de trabajo cuando se nos costó radical. No quiero decir que hemos sufrimiento más que nadie, porque todos los sufrimientos son malos para todos. Pero, por parte de la Alcaldía y de Maite, empezamos a intentar elaborar cómo vestir un poquitín el tema de la fiesta. Y el tema de la fiesta, empezamos con las vallas. Las vallas empezamos a diseñarlas y ver la posibilidad de que nos sirvieran para todos los actos posibles. También, por ejemplo, ideamos algo diferente para lo que son las rejas del ayuntamiento, de todas las casas consultoriales que tienen aquí en la plaza. Y, bueno, en ese momento se nos ocurrió, por parte de las personas de la asociación, que por qué no sacar algo de Villena, que era lo que es el Tesoro de Villena. Creo que han quedado muy bien, bajo mi punto de vista, y creo que es algo diferente, algo que se nota que lo hemos hecho los artesanos. También estamos terminando en este momento, porque la verdad es que se está terminando, lo que son las fundas para las vallas. Las fundas para las vallas ha sido complicado. Ha sido complicado porque, si os dais cuenta, una valla está cogida a la izquierda, otra a la derecha, otra en el centro. Luego hay dos continuas, una arriba de otra, y era difícil conseguir una funda que pudiera servir para todas, no hacerla individual para cada una. Una redonda, otra triangular, otra rectangular, en fin, era complicado. Pero bueno, creo que lo hemos conseguido, y creo que Villena, pues cuando llegue el momento que todos estamos esperando, creo que la gente lo va a agradecer porque va a estar más bonita. Y dar la gracia de parte de la asociación, porque la verdad es que veníamos con las lágrimas en los ojos, eso es la pura realidad, y se nos atendió y se nos dio las puertas para todas las posibilidades que hemos podido tener. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? No ha quedado suficientemente explicado. ¿Y esto del Ayuntamiento, la gente no puede adquirirlo para próximas anualidades? Creo que se van a distribuir algunos por la zona del casco antiguo y por la dirección municipal, pero de momento lo que se ha hecho es este sí. Eso sí que lo pueden adquirir, de hecho los artesanos para colaborar con ellos, ya los sacaron el año pasado, y pueden dirigirse a los artesanos pesteros, y pueden encargar de cualquier comparsa, con el escudo de cualquier comparsa, y desde el Ayuntamiento se han elaborado 100, que vamos a repartir por edificios públicos y por el Raval, para que esté engalanado todo el Raval para la profesión. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto se ha pagado en el caso de la universidad? El número exacto, 200, 250. ¿200? 5. Y aún algunas licencias que han venido por su delegación de vueltas porque la tramitación aún con el mes de agosto y Navidad ha sido, no han llegado a tiempo, pero por lo demás todo con normalidad. Para la semana de fiestas se incrementa en 20 y tantas personas, 20 y tantos alcabuceros más. O sea, estamos recuperando cifras del año 2019, que es importante. Todo lo que en la Mahoma habíamos, creo que recordar que en la Mahoma comenté que éramos 100, 120 alcabuceros, ahora ya hemos doblado ese número, vamos acercándonos a las cifras del 2019. ¿El reparto de pólvora se realiza ahora en media? ¿Ahora no empieza? Sí, a las 12 y media van a avisar a todos los delegados de comparsa para que vayan y acudan aproximadamente a partir de la una, empezarán el reparto. Como ya se hizo en la Mahoma, viene la pólvora ya en Cartucheras, con lo cual es mucho más rápido el reparto y mucho más seguro. Donde siempre, ¿no? Sí, en el campo de tiro. Se va a hacer este viernes para el pasacalles, el próximo viernes día 2 de septiembre para las fiestas. Serán los dos repartos que son. ¿Y cuántos kilos de pólvora? Ahora mismo no te lo puedo decir porque la suma total no sé si está en torno a los 900 y pico. Sí. Sobre el tema de las cifras que quiero comentaros, lo que ocurrió aquí la noche del miércoles, deciros que se repartieron 100 números por parte de la empresa y sobraron 30. Sí, tenemos 30 números a disposición de todo el mundo que quieran, la Secretaría para repartir. Un poco para que veáis un poco lo que ocurrió de tanta gente esperando y solo se repartieron 70, que eran 70 personas que querían números, pero habían 100 para repartir. Que los números es una tradición en Villena que se reparten y que cuando acaba el número, la venta al día siguiente, martes y miércoles, es para todo el mundo por igual. O sea, que sillas van a ver todas como siempre y nadie se va a quedar sin su silla. Lo único que quería dejar claro y latente es que esa noche que pasó mucha gente aquí en la calle, me imagino que algunos decían que era tradición, que al final solo se repartieron 70 números y que sobraron 30 que tenemos en la Secretaría de la Junta Central a disposición de quien quiera el número para el lunes aquí en su silla. Y cuando se acaben los números luego se abre el plazo de que llega, pues va comprando sillas. O sea, que esto es una cosa que la empresa ha hecho siempre. Siempre parece ser que ocurre lo mismo, pero quería darlo porque me sorprendió mucho. Cuando yo pedí cuánto tiempo se habían dado los números, se dieron en 10 minutos, pero es que sobraron 30. Entonces, era bueno que se sepa acá. ¿Para el lunes y martes a partir de qué hora? Pues, quiero recordar que son las 5 de la tarde, donde empieza el inicio de las 20. Pero bueno, lo pone la empresa y se va. Se ha dado una nota de prensa desde la empresa de sillas diciendo todo por menos del lunes. Empiezan con los números que se han dado y volverá martes, miércoles. Y creo que son martes y miércoles en el público en general que quiera entrar y actuar su silla. Se va a hacer en el patio para que haya mucho más espacio y la gente sepa toda, porque tenemos la diferencia entre las que trabajan. Y ahora aquí comentamos sobre las tribunas, sobre las tribunas, pero realmente yo creo que sobre el sistema de las tribunas. Desde hace unos años, por lo visto, y este año también la reventa de las tribunas es una práctica habitual. ¿Hay alguna forma de...? Nosotros este año hemos visto lo ocurrido con las tribunas. Evidentemente, cuando pasen fiestas, ponemos a incidir porque es un tema que a nosotros no nos agrada, pero también tenemos muy claro que la empresa ha buscado el sistema de corralitos o de palcos para garantizarse una venta anticipada. Quizás tenemos que volver a las tribunas corridas, como toda la vida, y la gente adquiera las sillas en grupos pero sin separación. Y eso nos va a evitar a todos muchos problemas y seguramente nos quitaremos esta... Al final, tener un espacio en la corredera con un precio módico durante dos días de fiesta, pues a todo el mundo le apetece. Pero claro, limita a mucha gente. Entonces, una de las posibilidades es que se vuelvan a hacer las tribunas corridas y los palcos desaparezcan. Porque quizás el palco es el que ha generado este problema. Porque sí, ya insisto, toda la zona donde está Joaquín María López, Joticali y tal, siempre está vacía. No se llena. Y ahí está la tribuna, está corrida. Lo que quiere la gente es su palco de 20, 20, 40 personas. Y aún por hoy, gracias a que el Ayuntamiento nos ha dejado más espacio, se han montado 20 tribunas más. Porque es que se vendieron en 15 minutos todas las 109 tribunas que se han presentado. Entonces, hemos hablado con la empresa porque a la tribuna seguramente deberíamos replantear si es bueno los palcos o corralillos, como le están diciendo, o de dejarlo todo corrido, como se ha hecho toda la vida, que la gente vaya adquiriendo por número de amigos. Pero es que querer un palco en exclusiva, aparte de que genera problemas porque la corralidad tiene el espacio que tiene y todo el mundo quiere el mismo espacio, pues yo creo que al ser corrido, mucha gente tampoco le apetece. Quieren tener ese palco corrido. Y ahí luego está el problema de que están las mismas bellas, las mismas personas, y eso genera también un tema que a nosotros nos nos agrada. Yo creo que tenemos que buscar, igual que son nuestras fiestas igualitarias, todo este tema. Aunque venga una empresa de fuera y nos facilita el dinero, nosotros como responsables tenemos que buscar soluciones. Y se ha costado en Ciudadanesa. Yo lo que quiero decir es que tenemos que probarlo. Para nosotros, aunque es nuestro tercer año, son nuestras primeras fiestas y hemos tomado notas de lo que no nos ha gustado y hablaremos con la empresa y con el mismo ayuntamiento también. Porque me imagino que ellos también están preocupados porque a nadie le agrada que una semana antes de fiesta hayan estas movidas que no se pretenden porque al final la empresa hace su negocio. La Junta Central da un servicio y lo que pretendemos es que todo el mundo esté contento y disfrute de las fiestas. No empezar con una crispación que no nos corresponde a nosotros, que viene de una empresa externa. Gracias. 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 Gracias.